Si no puedes decir si, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dices, simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir si, siquiera di que no. Si nos dices no conoceremos que es que no. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce di no sea que sí, que no, que frenes sí. Si, no puedes decir si, si dices no o si. Si no puedes decidir si dices no o si. Si no puedes decir si dices no o si. Sipilinamente di siquiera si no si Si no nos lo notifica, se el silencio sigue ahí Nos simula ser sincero, reconoce digno si es que sí Sipilinamente di si no si no